Que me dejó solo en la esquina como una carga de sabores Ni siquiera una aspirina me iba a quitar En los colores que se llevó las flores lindas Que en mi mente policía y para quien viva esta novela Ella se fue y me dijo No te dejo dolores, 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 me dijo Usted se acuerda, estaba claro todo lo que yo quería Era tan solo las migajas del amor Que pretendía que se llevó las flores lindas Que en mi mente florecía y para quien viva esta novela Ella se fue y me dijo No te dejo dolores, 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 me dijo Ella fue todo lo que yo quería Y al final me dejó solo en la esquina Ella fue solo una buena medida Y al final me dejó solo en la vía Que me dejó, que me dejó, que me dejó en la vida, ale lo le, ale lo le, lo le, lo le, lo le, lo la, ale lo le, lo, usted se acuerda estaba claro todo lo que yo quería, era tan solo las migajas del amor que pretendía que se llevó las flores lindas que en mi mente florecían y para quien viva esta novela ella se fue y me dijo no te dejó dolores, 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 me dijo no te dejó dolores ella fue todo lo que yo quería y al final me dejó solo en la esquina ella fue solo una buena me tira y al final me dejó solo en la vía que me dejó, que me dejó, que me dejó en la vía que me dejó, que me dejó, que me dejó, que me dejó en la vía que me dejó, que me dejó, que me dejó, que me dejó en la vía que me dejó, que me dejó